Yosuf, escúchame. Si nos atrapan, no nos conocemos. Estás sola. Esas son las reglas. ¿Qué dices? ¿Alguna pregunta? No. ¿Cuándo empezaremos? Ahora, esta noche. Toma. Hay un cuadro muy importante que tenemos que entregar. Vamos. ¿Y eso? En caso de que la necesitamos. No la necesitaremos. ¿Seinel? ¿Qué? Acaba de llegarme un mensaje. ¿De Ismael? Así es, de él. ¿Qué dice el tonto? Han pasado tantas horas y aún siento tu dulce aroma. Sé que cometí un grave error. No estaba en mis cabales. Por favor, perdóname. Lamento tanto haberte herido. Haré lo que sea por tu perdón. Nunca jamás quise ofenderte. Tu Ismael. El viejo escribe tú, Ismael. Idiota. Te dije que así sería, ¿no? Que lo tendrías en la palma de tu mano arrepentido. ¿Y? ¿Qué debo escribirle a esta idiota? ¿Qué le escribirás? Escribe, Sermín. Algunas cosas se rompen fácilmente, pero no se arreglan. Señor Ismael. Así como el corazón de una mujer. Envíalo. Envíalo. Seine, eres tan malo. Prefiero de ver millones a tener un enemigo como tú. No lo olvides, querida. No lo olvides. Las primeras 72 horas son las más peligrosas. La paciente, afortunadamente, reaccionó mejor de lo que esperábamos. Qué bueno. No tiene idea de lo luchadora que es. Que la paciente despertara significa que superó el periodo crítico, al menos por ahora. Pero, aún así, necesitamos apoyar algunas de sus funciones vitales con máquinas como medida de precaución. Con el tiempo, cuando esté más fuerte, ya no vamos a necesitarlas. Oh, gracias a Dios. Los veré luego. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos. Las pinturas son hermosas. Las vi todas, me encantaron. Ah, discúlpenme. Sigan disfrutándolas, veré luego. Vaya. Pero qué bien. La preciosa hada también está aquí. ¿Hada? ¿Qué hermosa estás? Nadie podrá ver las pinturas debido a tu brillo. Yo te vi. Estabas con el señor Mert. Se estaban besando. Mert fue mi novio antes de Yusuf. Terminé con él, pero no puede aceptarlo. Es un poco obsesivo. Rusgar, ¿cómo venderemos algo si la gente no le quita los ojos de encima a Ada? Ya encontrarás una manera. No te preocupes por eso. ¿Ada? Te mostraré los cuadros de mi pintor favorito. Buenas noches, señor Rusgar. Buenas noches. Bueno, hacemos esto a beneficio de nuestro asilo. ¿Cómo estás? Si Shisek se despierta y les cuenta todo, no solo te ganarás el odio de Yusuf y de esa gente, sino que tu vida se convertirá en una pesadilla. Perdón. Shisek despertó. Estoy arruinada. Cuídate y ten paciencia. Disculpa, querida. No quería asustarte. ¿Sabes algo de Yusuf? Hace horas que no sé nada de él. No, lo llamé varias veces, pero aún no me responde. No se preocupe, su nieto es así. Ya lo conoce, se olvida de todo cuando está trabajando. Es verdad, él es así. Trájete. Brindemos por nuestra Shisek. Gracias, Firat. ¿La princesa no encontró un asiento? Cállate, te escuchará. Espero que me escuche. Espera, ¿dónde está Yusuf? ¿De dónde salió ese trabajo de mudanza hasta Zapanca? Ada tampoco está acá. Dime la verdad, Firat. ¿Ellos se pelearon? ¿Sucedió algo? No, señora. Quiero decir, no deberían. Yusuf está trasladando cosas a Zapanca. El tío de Ada debe estar molestándola de nuevo. Además, no saben que Shisek abrió los ojos. Si lo supieran, ya estarían aquí. Claro que sí. Este de acá es uno de los que mi pintor favorito le dedicó al gran amor de su vida. ¿Se las dedicó a su amor? ¿Cuántas le hizo? Muchas. Creo que alrededor de treinta pinturas. ¿Y por qué le dedicó tantas? Por desahogo. Todos estaban en contra de su amor. Y usó la única herramienta que tenía para expresar sus sentimientos. Su pincel. ¿Así se reveló? Pintando a su gran amor en todas partes. Pasaba que... Ellos pertenecían a mundos muy diferentes. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Pudieron estar juntas? Se reunieron. Pero... La historia no terminó bien para ninguno de los dos. Ah. Pobres amantes. Debe ser algo extraordinario amar a alguien con el alma. Aunque sepas que significa el final de tu vida, pintarla en todas partes. Ser suyo con todo tu corazón. ¡Viva! 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 Eh, disculpa, pero tengo que irme ¿Qué pasó? Tengo que irme Está bien, de acuerdo, te llevaré a casa Vaya a dormir un poco El señor Hikmet también está cansado Yo me quedaré, no se preocupe ¿Y Nalan dónde está? Quién sabe, debe estar aburrida Me llamarás y me pondrás al día, sin importar la hora que sea, prométemelo Lo prometo Señor Hikmet ¿Y Yusuf? ¿Supieron algo de él? No, tal vez llegó al hostal y se durmió Vamos a descansar, ¿le parece? Claro Los acompaño a la salida ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Adá, ¿qué pasó? ¿Por qué vinimos aquí? Necesito ver a Yusuf. ¿Yusuf? Gracias. Por este vestido y por una noche tan bella. Pero necesito hablar con él. Adá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Dónde está Firat? ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué hiciste con ella, Nalan? Nada, no hice nada. No puedo dañar a Shisek, en verdad no puedo. Tendremos que encontrar otra forma de silenciarla. Encuentra una solución pronto. ¿Oíste? Por el bien de todos nosotros, encuentra un modo. Debes callarla antes de que empiece a hablar. Me pregunto cómo lo arreglarás. Tú te encargarás. Yo no moveré ni un dedo, Nalan. ¿Rusgar? ¿No estabas con nada? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba con ella. Y estoy aquí en nuestra compañía. Relajándome después de un largo día. ¿Me quieres acompañar? ¡Ay, ay, ay! ¡Alto! No creo que esto funcione. ¿Lo que estás diciendo tiene que ver contigo y Ada saliendo de la exposición? Lo único que me importa ahora es lo que tiene que ver con Ada. Ya cálmate. Terminarás borracho. ¿Y? ¿Quieres hablar de lo que pasó? Iba muy bien. Todo estaba perfecto. Me sentía tan feliz. Muy feliz. En un momento, estuve a punto de confesarle lo que siento. Y empezó a hablar de Yusuf. ¿De Yusuf? Con ese chico en su corazón me tendré que conformar solo con ver su sonrisa en la fotografía. Debes esperar, Ruzgar. ¿No te rindas tan fácilmente? ¿Renunciarás a su amor tan rápido? ¿O piensas dejársela a ese camionero? Ada está enamorada de ese hombre. De Yusuf. ¿Qué puedo hacer además de respetar su amor? Nada. Debes hacer hasta lo imposible por conquistar el corazón de esa mujer y que olvide a ese camionero. Lo lograrás por las buenas o por la fuerza. ¿A la fuerza? ¿Yo? Es imposible. Nadie puede forzar estas cosas. No funcionará. Sí funcionará, hermano. ¿Qué crees que es el amor? No lo sé, hermano. Es la primera vez que me pasa algo así. El amor es una guerra, niño. Es una maldita guerra que nunca se gana pacíficamente. Es una guerra despiadada. Es una guerra sangrienta y también ilegal, entiéndelo. Si quieres conquistar a esta mujer, no mostrarás misericordia. No sentirás piedad por nadie. Si lo que quieres es ganar esta guerra, no tendrás miedo de luchar por ella. Cueste lo que cueste. Debes crecer y aprender a luchar por lo que quieres en la vida. ¿Sabes por qué? Porque los cobardes se quedan con la peor parte. ¿A dónde vas? A empezar la guerra. Ten cuidado. Ahora debes ganar esta guerra para que así no tengamos que perder todo lo que tenemos por culpa de ese maldito camionero. ¿Yosuf? ¿Yosuf, tibia, estás bien? ¿Yosuf? Te dispararon, amigo. No es nada, me encuentro, Frank. ¿Pero cómo dices que eso no es nada? ¡Está sangrando! ¿Yosuf? Hola, ¿Ruzgar? Ada, me quedé preocupado por ti. ¿Viste a Yosuf? ¿Ablaste con él? No, aún no lo he visto. ¿Por qué? ¿Algo salió mal? No, no, nada de eso. Está trabajando. Por eso no he podido verlo todavía. Lo siento. Cuando te fuiste diciendo que tenías que ir al hospital, pensé que era algo muy urgente. Lo lamento tanto. Sé que arruiné tu noche con todo esto. Mañana temprano llevaré el vestido al asilo. No pienses en eso, Ada. Ahora que sé que estás bien, ya no te molestaré. Te veo mañana en el asilo. Buenas noches. Buenas noches. Yosuf, ¿por qué nos detuvimos? ¿Qué te pasa? Yosuf, Yosuf. Yosuf, respóndeme. Demonios, ¿qué le pasó? No estás muerto, ¿verdad? ¡Maldita sea! ¿Estás muerto? Yosuf. ¡Maldita sea! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Hola, escúchame. Fracasó nuestra misión, jefe. Fui con Yosuf, pero al pobre chico le dispararon. Esos tipos querían matarnos. No, 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 no es una herida seria. Pero el pobre chico ha perdido mucha sangre. Está inconsciente ahora. Él iba manejando y de pronto perdió el conocimiento. ¿Qué me dijo? Jefe, si lo dejo en el auto morirá. Se va a desangrar hasta morir, jefe. No puedo hacer eso. ¡No puedo! Bien, de acuerdo. Haré lo que dice. ¡Vete al diablo, maldito desgraciado! Yosuf, lo siento, amigo. Pero si no hago lo que me dicen estos tipos, me van a arruinar. Lo siento, amigo. Suerte, Yosuf. 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 ¡Gracias! Este lugar será nuestro hogar Cuando uno de nosotros se sienta mal Vendremos aquí y esperaremos al otro ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Volveremos a vernos? No tenemos nada más que hablar Te llamaré cuando llegue a París No creo que sea una buena idea Adiós ¡Gracias! ¡Tío! ¿Cómo estás? Finalmente te dignas a llegar a tu casa, niña Pensé que no volvería a verlo ¿Qué está haciendo aquí? Esta también es mi casa No tengo que avisarte si vengo Ahora me queda claro por qué me echaste Tenías planeado involucrarte con Ruzgar El hijo menor del señor Yildirim, ¿verdad? Tío, ¿de qué está hablando? Ismael, ya te lo dije La niña salió por un asunto de trabajo No digas tonterías Su trabajo es cuidar a los viejos ¿Qué hace vestida de esa forma? Está llena de maquillaje Ella los cuida, ¿sí? ¿A quién creen que engañan? ¿Qué hay de malo en cómo me veo? No te metas en su vida, Ismael No hagas que me arrepienta de haberte dejado volver ¿Qué me importa si te arrepientes? Te descuido solo un minuto Y tú no pierdes el tiempo para andar de callejera ¡Suéltame el brazo! ¡Ismael, ya basta! ¿Acaso quieres deshonrarnos? Que toda la gente hable mal de nosotros Ya deje de acusarme ¡Basta! ¿Y qué vas a hacer si no paro? ¡Ismael! Déjelo, tía Deja que haga lo que quiera Ya no le tengo miedo Te crees muy grandecita Porque te pusiste tacones, niña ¿Ah? Escúchame La última vez lo dejé pasar Te lo juro Que esta vez te daré una paliza Usted no puede hacerme nada Déjala en paz, Ismael Vete de la casa ¡Lárgate! ¡Lárgate! Escúchame Si alguna pone mi nombre en vergüenza Juro que las dos lo van a pagar caro ¡Vete aquí, Ismael! ¡Haré que ambas lo lamenten! ¡Fuera de mi casa! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete, Ismael! ¡Vete! Oye, Ustave Encárgate de esa chica O no responderé de mí ¿A quién le estoy hablando? Ingratas Me culpan por venir aquí Por preocuparme por ustedes Malagradecidas ¡Maldición!